Estas navidades van a ser candela Cógelo bien suavecito O si no te quema Estas navidades van a ser candela Cógelo bien suavecito O si no te quema Vestido en rojo con la toro Bravo terrorizo en víspera Regalos para todos los chipetes Pa' la níquela Níqueles pa' títeres, mandoras pa' las títeras Y fuego artificial Estos colores, pues así sea Me monto en el trineo Los asientos en cuero verde Y un bastón que no es de menta Escupe como 30 duendes En Navidad se recolesta Y es mejor que te recuerde Que si bajo por tu chimenea Alguien voy a meterle Todo es para el piso Y esto no es un simulacro Bájale al lloriqueo Suple casi los teatros Parrandeando con maraca y tambores Cuando masacro Y los entierro con la retro El gorro es santa y un play 4 En Navidad me voy a salir a buscarte Tengo un par de cosas pa' regalarte Dice No es difícil localizarte Juguetita y tambores pa' desmontarte Recuerden que los tengo a todos apuntados en la lista Cómo se comportaron este año Santa glo 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 Toda la gente buena y gente mala porque aquí no discriminan las malas que yo soy. No balas al aire pero viajo a la intemperia, motinao en un renovo y remolcao por diez bulterrieles. En diciembre me convierto en un asesino en serie, visitando a niños buenos y a los malos. A profil a todos va a sentarse en la falda de santa, mientras te apunto pa' la garganta. ¿Qué quieres que te regale? Unas Jordán blancas. Te va a esperar como estampa. Sacudiéndome la nieve, regreso pa'l polo norte, reguerete de juguetes, viajando sin pasaporte. Ya cobré mi comisión, la prote y el reintegro, convirtiéndote la noche buena en viernes negro. ¡Oh, oh, oh! Para Navidad te voy a salir a buscarte, tengo un par de cosas pa' regalarte. ¡Oh, oh, oh! No es difícil localizarte, juguetes y tambores pa' desmontarte. Aquí lo pago, que el tema no es pa' ti, no te dejes importancia, que usted no registra en el radar. Santa, glock, 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 santa, glock, glock, glock. Saco lleno de municiones pa' descabronarte todo. Regalándole a la gente buena y gente mala, porque aquí no discriminan las malas que yo soy. Santa, glock, 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 santa, glock, glock, glock. Saco lleno de municiones pa' descabronarte todo. Regalándole a la gente buena y gente mala, porque aquí no discriminan las malas que yo soy. Deseándole una Yeti Christmas a todos los seguidores de la Nación Jota. Saben que los amo. El 2016 promete ser un año de muchas sorpresas. Te quiero avisar a todos los colegas en general que se ajusten los pantalones, porque lo que viene es música de calidad y palabrero de tres padres de cojones. ¡Gracias!